Hola, soy Jairo Arenas de Funales Riffo. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para saludar a San Felipe en su nuevo aniversario. Y decirles que como siempre Funales Riffo está a su disposición en esos momentos tan difíciles. No se olvide que somos una empresa 100% sanfilipeña, una empresa familiar que está a la disposición de San Felipe y sus alrededores. Muchas felicidades, les desea Funales Riffo, una empresa 100% sanfilipeña.